Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nicro, estamos en el reino público de pruebas Estamos con el parque 2.7.4 En su segunda versión Ahora mismo hay dos builds que están en el ranking Sin tener mucho sentido La primera build es un cruzado super Y la segunda build es un médico brujo Sin habilidad de daño Que lo único que hace es pulear Los dos están en 150 Con builds de support Y el funcionamiento es muy sencillo En el caso del cruzado support El hecho de que mate, que si fijáis los ítems Lleva reducción de cooldown y poco más El hecho de que mate consiste en hacer esto Pegas un salto y gracias a la mecánica de temporada Aparecen dos ángeles Y estos dos ángeles pelean por ti Entonces tú cuando haces eso Estás provocando todo el rato Vamos a ponernos aquí la condena De hecho No, me voy a poner el caballo Me voy a poner el caballo Con el hecho de que los vaya juntando Vale Y así vamos puleando Sí, me parece que va a ser interesante El funcionamiento de la build Es muy sencillito Básicamente yo cuando salto Y genero los dos ángeles Ellos matan A ellos les da igual Que estemos en una falla 10 Que en una falla 500 Ellos hacen daño en porcentual Con lo cual lo único que yo tengo que hacer Es juntar La idea es muy sencilla Por lo que yo he probado Y lo que yo he entendido De hecho acabo de cerrar una 127 Más de... O sea, sacándole el doble de la barra Rollo Llevaba como 4 minutos Y tenía completado como 8 o 10 minutos de falla Y la idea es que Yo voy a matar a los bichos blancos con esto Y voy a pulear a los élites Y a los élites O los mato a la larga O los mato con un electrificado Y ya está Entonces Este bicho No va a llegar al servidor oficial Esto os lo voy a mostrar Porque me hace gracia ver El funcionamiento Pero no va a llegar al servidor oficial Lo estoy utilizando Con el Secutioner Que les baja Mata a los enemigos Cuando tienen 10% de vida Una quila para aguantar También podéis usar En lugar de una quila Para aguantar un poquito más Unas botas ilusorias Para tener más movilidad Y llevamos también La sortija de Grandeza real Llevamos un Crimson Que te da reducción de ced Y un poquito de tanqueo Y llevamos Un set de luz 4 Que nos da un poquito más de aguante Por el aguante Como podéis ver Ni siquiera llevo el Hammer Team Llevamos unos guantes de piedra Que nos hacen aguantar un poquito más Una unidad para aguantar un poquito más Un escudo de la tormenta Para aguantar un poquito más Llevamos un Zodíaco Para bajarnos los cds Aunque en realidad Lo podemos cambiar Porque no Es que no tengo nada Para activar el Zodíaco Entonces Lo otro que podemos utilizar Es el anillo Que no sé si tengo por aquí Imagino que sí Que es este de aquí Que nos aumenta bastante La probabilidad de bloqueo Este puede ser interesante Vamos a probarlo No sé si funcionará Pero vamos a probarlo Llevamos también Un brazal Con sencillamente Cosas Dureza Amuleto con dureza Yermo con dureza La idea es muy sencilla Tener una reducción de ced Lo más alta posible En este caso Un 72% Y tener siempre Un par de ángeles Peleando con nosotros No tiene más ¿Vale? Velocidad de ataque Reducción de cooldown De hecho Ni siquiera me he acordado De editarlo Vale, igual Lo dejo así No tiene mucho más Como estáis pudiendo comprobar Equipo 100% basado en cooldown Entonces ¿Cómo funciona esto? Esto no lo puedes meter En cualquier falla Ya os digo Que yo creo que vosotros No lo vais a llegar a experimentar Pero en cualquier caso Pues os lo enseño Esta funciona de la siguiente manera Tienes que abrir fallas Del nivel que te dé la gana Hasta que te salga un buen mapa No puedes meterte En cualquier mapa El funcionamiento es Que en una falla En la que salga un buen mapa Nosotros nos vamos a dedicar A juntar a los enemigos Bueno, aquí tenéis Las habilidades El salto Que es el que crea Que aparezcan los ángeles Me he puesto este Para arrastrar élites Un poco de dureza 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 Y dureza Y reducción de cds Duración de la dureza extra Bloqueo Bloqueo Necesitamos un buen mapa Porque lo que vamos a hacer Básicamente Es juntar a los enemigos blancos Para matarlos Esto en A lo mejor 4 o 5 segunditos Va matando a los packs De enemigos blancos Y a los élites Ir arrastrándolos Este es un buen mapa Entonces aquí Lo que hacemos es saltar Crear dos ángeles Y los ángeles Se encargan del resto Ah bueno Y los autocasteos Saltamos Creamos los dos ángeles Y ellos se encargan del resto Nosotros si queremos Podemos intentar llevarnos A los élites Y si no Pues sencillamente Vamos creando bolas De enemigos Y como podéis ver Los ángeles Les están bajando la vida Lo estáis comprobando Aquí mismo Yo no tengo Grandes problemas De CDs Por el hecho De que llevo Toda la bilbas En CDs Y ahora Cuando lo único Que quede Sea el élite Me lo llevo Tenemos que intentar Pulear en la medida De lo posible Todo el mapa Y cuando tengamos Solo a los élites Con vida Usamos un electrificado O algo así Y los matamos Ved como les va Bajando la vida La gracia de esta cosa Es que No requiere Que tú tengas Un gran equipo Lo normal Es que la falla La complete Si o si Y la dificultad Radica en que Encuentes una falla Adecuada Pero mira como Mata a los blancos Literalmente Los ángeles A los blancos Los destrozan Les hacen quemadura Y punición No necesitan más Los destrozan Esto ya os digo Que no debería haber La luz del sol Porque esto Esto se basa En que los ángeles Están mal calibrados Les acaban de bajar El daño Y aún así Están mal calibrados En uno para uno Son bastante Bastante malillos Como podéis ver Le cuesta un poquito Bajar a los A los élites Le cuesta un poquito Bajarlos Entonces no os quedéis En uno para uno Coged a los élites Y lleváoslos De paseo Y os vais a otra pool Ahí tenemos un poder De ahí vamos a sacar Otro élite Aquí tenemos otro élite Con eso ya llevamos Tres élites Los vamos a ir juntando Y ya que los ángeles Vayan matando Lo que puedan Ahí tenemos dos El tercero está viniendo Me interesaría Tener más en realidad Ahí tenemos otro más Con eso podemos estar Hablando de cuatro élites Pues interesante Vamos a juntarlo Y pillamos el poder Elitín Vente para acá abajo No es que realmente El poder buffe demasiado A los ángeles Pero Si que vamos a sacar Otro élite más Y eso a nosotros Si nos buffa Ven aquí chiquitín Vale Ya tenemos aquí A todos los élites Pillamos el pilón No es tanto Por el pilón de poder en sí Por el pilón de poder en sí Como os digo A los ángeles No creo que les haga gran cosa Pero el hecho De tener a cuatro élites juntos Significa que hay densidad Y con la densidad Los ángeles Si se llevan bien Mi dureza Es de cuatro mil millones Yo ahora mismo Soy bastante complicado De matar Y mi daño Es insignificante No tengo daño Realmente no tengo Ni probabilidad crítica Ni nada Pero fijaos Que estoy en una 127 Con 76k de armadura O 100k de armadura Con un montón de durezas No le estoy haciendo Ni puto caso A la falla En el sentido de que Me da igual Lo que haya No deberían de hacerme nada Y yo lo único Que tengo que estar haciendo Mira Vamos el primer ID Yo lo único Que tengo que estar haciendo Es cada poquitos segundos Reponer los ángeles Y ellos encargan del resto ¿Cómo está Tierras del Terror Para la temporada 27? Tan bien como en la anterior Porque no le han hecho Absolutamente nada ¿El Zodíaco fácil que sea Para el CD de Akaraz? Sí Y para Se ha activado con los martillos Pero como me los he quitado Ha muerto el primer Elite Creo que solo ha muerto Uno de momento Que serían las arañas Por aquí en medio Debería estar todavía Supongo que el PRT O se ha quedado fuera O está por aquí en medio O igual se ha muerto también Y no me he dado cuenta Puede que se haya muerto también El PRT Y no me he dado cuenta No Está por aquí en alguna parte El Reaper Vale, ya no está Vamos para arriba Tú Vente Ahí nos quedan dos Elite Me puedo quedar a pelearme con ellos O puedo intentar llevármelos Lo que pasa es que tiene ilusionismo Entonces cogerlos no va a ser fácil Y este sería el otro Vente Los vamos trayendo Poco a poco Les vamos pegando igualmente Con los Ángeles Pero yo ahora me interesaría Que estos dos se vengan con nosotros Ahí tenemos otro Elite Hay mapas mejores que este ¿Vale? Hay mapas muy 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 buenos Acabo de estar en un mapa Donde he matado a seis Elites Con un pilón Y yo entiendo que esa es la idea Ser capaz de ir puleando Porque los blancos Si os fijáis Los Ángeles Los destrozan Entonces realmente Lo que a mí me interesa Es que los Elite Se vengan con nosotros Yo aquí ya tengo dos Elite Vamos a por el tercero El tercero es el Enano Que hemos visto por ahí abajo Ven aquí Enano ¿Dónde estás? Aquí Creo que el caballo Hace muy buen papel En ese sentido Igual que el caballo Puedes utilizar aquí La condena con O la punición con vacío Que lo bueno que tiene Es que junta a los enemigos Y les Os permite convertirlos Entre comillas En un Pixel Ven aquí Enano Ahí lo he hecho yo mal Lo he hecho yo mal Porque he tirado el salto Antes que el otro Ahora sí Bueno pues ya tenemos Aquí a tres Élites El de antes ya lo hemos matado Como podéis ver Lo único que queda realmente Son los Élites en sí Así que poco a poco Lo que voy a hacer Va a ser activándomelos Y a una nueva pelea Hasta que encuentre Un pilón nuevo O algún sitio Donde pelearme con ellos Si no también los puedo dejar Que tampoco hace falta matarlos Pueden vivir un día más Ahí tenemos otro Élite Y aquí tenemos otro Élite Y ahí la salida Vale Puedo llegar a sacarme Entonces ahora mismo Cinco Élites juntos Vamos a mirar aquí arriba Nada Ni pilones Ni nada Pues Go Élite uno Élite dos Y élite tres De Chile No tenemos ninguna prisa Ningún agobio De igual el nivel De la falla Aquí de Chile A nuestra bola Sin ningún problema A ver tú ¿Quién hay por aquí? Vente Yo creo que ahora Lo que tendría que hacer Es ir subiéndolos A lo mejor Meterlos aquí En este sitio Tan pequeñito Este está a punto De morirse Creo que el chiquitín También se debería morir Muy pronto La araña está a tope La acabo de pulear El azul está cayendo bien Ahí ha caído uno Esto es divertido Es interesante Pero el estar haciéndote Porque esto se puede hacer Igual en 150 Se están haciendo las 150 En 10 minutos Al final Si yo ahora por ejemplo Hubiera pillado un electrificado Seguramente saco el boss Tengo ganas de ver Cómo se enfrentan Estos ángeles al boss Aunque a mí no me dé el tiempo Porque yo todavía no No piloto la mecánica Pero tengo ganas de ver Cómo se ha enfrentamiento Con el boss Tengo ganas de ver Si lo bajan así de despacio O más deprisa O cómo va Porque yo no tengo nada Para ayudar a los ángeles Ahí ha caído otro elite Está a punto de caer También la araña Caerá también este otro El azul ya está cayendo Ahí ha caído otro de los azules Queda un azul Y dos amarillos Y todavía no he pillado el electrificado Que realmente la gracia sería Que hubiera pillado el electrificado Y los hubiera matado a todos A punto están de caer ya los tres Porque recordad que al 10% Los mato Ahí ha caído otro Y otro Y otro 127 positiva Con esta cosa Mira se me ha quedado Un azul aquí con vida No sé si es viable Intentar matarlo No sé qué tal se le hará Uno para uno Me imagino que malo ¿Nicro? ¿A estos ángeles no les afectan Los tasks que dan Teo? Diría que no ¿Qué clase de build Más divertida para la temporada? Algo así como Razma Esqueletos Que vimos RIP Yo creo que ahora mismo La de Trajogul De Nova de Sangre Está muy bien Y la de cruzado De punición Está muy bien Mira cómo va bajando No baja mal ¿Cómo está Tierras del Terror? Increíblemente bien Bueno pues Vamos a dejar que lo terminen De matar Esto que estoy haciendo Es una pérdida de tiempo Porque No me va a dar El avance de barra Que me está quitando Pero bueno Así también veo un poco Qué tal es el uno para uno De vez en cuando La punición Yo creo que lo que realmente Tiene daño de ellos Es la punición Puede que valga la pena Que me ponga yo la punición Para que ellos mismos Tiren No sé si se les aplicaría La runa de vacío Pero estaría guay Aquí tenemos un doble élite Sigo buscando Mi electrificado Voy a intentar avanzar Solo a base de blancos Que el único élite que mate Sea el El boss de la falla Pues no avanza mal Pensé que avanzaría Peor la La barra Pero que no avanza mal Mira el azul Que me está siguiendo Lo tengo a media vida A poco que se meta aquí A jugar con nosotros Este azul muere Y mira qué dureza Es que no tiene mucho sentido Bueno pero tengo una sensación De que cuando saque el boss Va a ser lento de narices El boss va a ser muy lento Lo sabéis igual que yo Bueno el azul Está a puntito de morir Tenemos a este de aquí A punto de morir Y al de arriba que está igual Y el tercero es este de aquí Ahí ha muerto uno Los azules Los otros dos están aquí A la derecha El amarillo ya está A media vida Ahí ha muerto el azul Solo tengo un amarillo aquí O tengo dos Ahora no lo sé Un canalizador Le afectará el canalizador A Miss Minion No creo ¿Os imagináis que les afecte Y empiezan a tirar Puniciones sin parar Dicen Así en plan guay Bueno Vamos a sacar al boss ¿Cuánto vamos? Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Es que con Con enemigos blancos Realmente te puedes llenar La barra igual de bien Que con Los otros Y los blancos Los matan Que es un primor Ya como bajan Ala Ya tenemos al boss Vamos a ver Que pasa con el boss Hola bossito ¿Cómo estás bossito? ¿Estás bien bossito? No te muevas mucho ¿Vale? Quédate así Quédate aquí A jugar conmigo Baja de forma sólida No me gusta mucho Como mata al boss Por lo menos así También es verdad Que esto ha sido una falla Sin electrificado Con electrificado Habría sido otra historia Tampoco sé Cómo le están entrando Las cargas de afligidos En base a cómo le entran Ya sabéis que luego Pues baja más deprisa Que con este mapa tan malo Esté a 38 segundos De completar la falla Me hace pensar Que esto En un buen mapa Habría funcionado guay Voy a tomarme la molestia A buscar un buen mapa Para probar Solo Solo un pelín De un buen mapa Y si funciona bien Vais a flipar ¿Qué es un buen mapa? El Valle de lágrimas Dame Valle de lágrimas Y lo miramos ¿Al Mago lo ha nerfeado En el final? Sí Mago lo ha nerfeado En el mal muy fuerte Entonces la recomendación Para esta temporada Sería negro No, sería cruzado Pero no con esto Con el Akkan Buah, que despacio Baja, ¿no? Baja uno por año Me hace gracia Porque mata Con vida porcentual Pero esto Mata uno por año Vamos a buscar una buena falla Para que veáis el tema De lo que os digo Del mapa ¿La seguidora lleva La skill de más 10% de daño? Pues no lo sé La verdad Sí, 10% de daño Sí, lo lleva Y si va solo a blancos Es justo lo que estoy a punto de probar Solo a blancos Y con punición Para juntar a los enemigos Conden Vamos a cambiar este A vacuum Dame un buen mapa Que quiero probarme solo a blancos De todas formas Esto es una chorra Esto sabéis igual que yo Que no va a haber luz del sol ¿Me podría conformar también Con el mapa Del desierto? No lo sé El mapa de antes En el que he juntado A todos los bichos Y he sacado el electrificado Ha sido la hostia Me deja la 127 Con la barra por aquí Llevando esto de tiempo He juntado a 6 élites Y he pillado el electrificado No tiene más Sirkot Esto lo cambiaron hace 6 meses Antes esto no se podía hacer El nigromante Si igual No Al nigromante le han metido Nerfeo Y al nigromante Le han metido Buffo Le han bajado Que el daño Ya no es multiplicativo Sino que es aditivo Y le han metido Buffo De que si solo golpeas Un objetivo Hace más daño Y le han nerfeado Que ahora el multiplicador Del dale marea de sangre Es bastante peor Está capado A 10.000% de daño Joder no sale el mapa Mira que me valen dos mapas Si no sale ninguno de los dos Bueno pues este es el primer support De los dos que hay ahora mismo funcionando Y honestamente Me parece bastante aburridillo Pero si conseguimos Alguna manera De que realmente funcione bien En el sentido de que Sea contundente Para hacer fallas Poder sacarte una 140 Para ponerte un cap de esquilas Y tal más alto Yo ya me he hecho una 150 solitaria Entonces ahora mismo Hacerme aquí una 140 No es una cosa Que me parezca impresionante También es verdad Que fue con un monje Que estaba estúpidamente rudo Pero bueno ¿Veis la cantidad de intentos Que necesito solo para dar Con una falla buena? ¿Podríamos hacer cualquier falla? Si Pero no cualquier falla Nos va a permitir Hacerla Usarlo bien Solo necesitamos un mapa abierto Si me sale El cementerio Me lo voy a quedar El cementerio también me valdría Lo que pasa es que el cementerio Es bastante mediocre Pero Porque tiene demasiadas tumbas Y mierdas por medio Por eso es tan bueno El otro El del Valle de sangre O como coño se llame Voy a tener que cambiar De servidor Bueno No sé si me vale No sé si me vale No es que sea un gran mapa Este antes Este antes nos ponía Cachondos Pero es que ahora Tenemos unos mapas Mucho mejores Es que este mapa Ahora Ni tiene la densidad Adecuada Ni Realmente sirve Adecuadamente Para pulear Los mapas nuevos Le dan mil patadas No matan mal Pero bueno Vamos a ver que tal Por lo menos Es un mapa Con succubus Que con este tipo de builds Da gusto Vengarse de ellas Por cierto Para quien no se haya enterado Muy bien de que llevo En el cubo Llevo cooling strike Es un hábil Con cooling strike Estos bichos Tienen una particular E.A. Y es que cuando Entran en low life Les Se arrodillan Y ganan un montonazo De dureza Y si no los matas Se curan Bueno pues me he puesto cooling Les hago counter No esperaba que me salieran ellos Pero Ahí están De momento Le damos la falla En positivo Que es una cosa Que no quería que pasara Quería que llevarla Muy por delante No tenemos una gran cantidad De elites Por si acaso Me sale el electrificado No tenemos una gran cantidad De enemigos No está siendo el mejor mapa Que podía haberme salido Venga Vámonos En cuanto cambie de nivel Y vea que el siguiente nivel Es una mierda Vuelvo a mapas O sea menos Es que en realidad No vamos matando mal Pero no me sirve esto Para Lo que yo quiero probar No me sirve con no ir mal Necesito ir muy bien Que los ángeles Vayan matando Yéndonos a otro support Tiene gracia Pero ya no estoy Queriendo ver la gracia Ahora estoy queriendo Ver que está roto Es guay ver que no te mueres Pero Vale Vamos a ver Que creo que está aquí Ya la salida Pues el siguiente mapa Que es muy probable Que Porque con esto No hacemos una mierda Por mucho que hay aquí Por mucho matemos Con eso no hacemos nada Siguiente mapa Siguiente mapa Es un new game Me encanta el mapa Veis que aún así Las fallas Las lleva todas En positivo Quiero decir En realidad La mecánica Si funciona Pero yo no quiero Que funcione Yo quiero que funcione Muy sobrada Dame uno De los dos O tres mapas Bueno Sea buena gente Quiero el mapa Este es uno De los dos O tres mapas Bueno No es el mapa Pero es uno De los dos O tres mapas Bueno Este mapa Me permite Pulear Grandes cantidades De bichos Pero tienen Problema De que les cuesta Un poquito Seguirme No es un mal mapa De que hay De que hay Que hay mira como van bajando los blancos mira como los van matando que bien se lo pasan los angelillos me di tontines vamos a intentar atraer a los elites creo que este va a ser mi último intento con esta build si no consigo que funcione como yo quiero que funcione desisto lo que voy a intentar hacer va a ser ir trayéndome a los elites hasta un pilón y mientras tanto ir matando todas las pull de blancos que pueda aquí vamos a los elites, poco a poco necesito que se terminen de apelotonar el tercer corte está aquí pero me faltan mosquitos faltan mosquitos que no sé dónde están y que si no vienen luego no me van a dar las bolas miralo te vienes o te quema vale, ya parece que me tiene agregado ahora quiero hacerlos pasar por ese sitio el tercer mosquitos está ya están los tres mosquitos ya tengo aquí a los dos elites go, vámonos petardos otro elite más ya llevamos cuatro venid me falta el cortete que no está viniendo ya ha muerto el mosquitico ha muerto ahí dentro hay tres elites ahora mismo eso es un canalizador eso es un quinto elite y esto es un sexto elite ahí vamos a ver pues hoy me 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 Ya están bajando poco a poco Cuesta un poco pulearlos Me vendría bien a lo mejor el caballo aquí Me ha matado el pollo y se lo han hecho ¿Esto cómo va? Tú generas unos ángeles y ellos lo matan todo fin Nicru, una curiosidad esencial que tengo ¿Cuál es la GR más alta que recuerdas haber visto sin exploits y con interrogante? La falla más alta que yo he hecho es una 150 sin exploits Y con un monje, Ina, aliado Flamígero Hace dos ligas Cualquiera que quisiera y tuviera cerca de 2000 de Paragon podía hacerla Ha habido cosas muy fuertes, en realidad No en RPP, en Servidor Oficial Con exploits 150 en 4 minutos o en 3 minutos Con un monje inmortal Un monje que sencillamente el 100% del tiempo Tenía echado lo de que no te pueden hacer daño Y devolvía daño a espinas Igual a la hostia que le pegaron Le pegaron a hostias muy fuertes, con lo cual devolvía muchísimo daño a espinas Una cantidad muy bruta de daño a espinas ¿Qué tal han dejado los arcángeles? Bastante regular Los han dejado de tal manera que como no dependen de tu daño Sino que su daño es independiente al tuyo Están pasando estas cosas Esto que llevo es un support Estoy en una falla 127 Y estoy matando Sin llevar ningún set Sin estar haciendo nada más que generar los propios arcángeles Estoy matando Si esto es intencionado, Blizzard Es raro Pero yo que sé Si esto es intencionado Vale, vamos a matar este guardete Que debería morir ya Y me quedo con uno Me quedo con este Este me gustaría arrastrarlo en realidad Claro, yo solo puleo y ellos matan Si hago bien el trabajo de pulear Ellos matan lo suficiente Si no hago bien el trabajo de pulear No, matan lo suficiente Pero literalmente yo no tengo que hacer nada más que pulear Tengo que hacer nada más que pulear Los ángeles se quedan donde los ponen, ¿no? Yo creo que sí Yo entiendo que sí Los ángeles se quedan ahí donde yo los dejo puestos Que no me siguen Entonces puedo irme a pulear Y dejar a los ángeles aquí peleando Y volver dentro de un par de minutos A por los restos Yo entiendo que sí Ahí tengo la salida del mapa, creo Queda por ahí abajo un elite azul Para jugadores también las necesitas paciencia Bueno, yo un poco de idea de cómo se pulea Pero mirad la barra y todavía no he pillado un electrificado Tengo serias dudas respecto al boss La verdad Imagino que el boss Sin algo Un poder, un electrificado, alguna cosa Lo que pasa es que el boss realmente con el electrificado Tampoco te crees que lo haces gran cosa Bueno, pues me ha quedado un elite por aquí abajo No sé si me voy a pelear con él Ahí está el 1 1, 2 y 3 A ver si el daño es multiplicativo Puedo hacer esto Cada vez que yo spameo a los ángeles Ellos nada más aparecer ponen el suelo degenerativo Y como podéis ver Ahora mismo tengo un montón de stackeados Si el daño sí stackea Lo he estado haciendo mal todo el rato Y lo único que tengo que hacer es spamear el salto No me extrañaría que esa sea la idea Que lo haya estado haciendo mal todo el rato Uy, estos son buenos bichos Y un poder O sea, lo que yo estoy diciendo es que si el daño Se suma Mirad cuántos círculos de fuego Ahora mismo hay Eres Círculos YouTube Círculos de fuego No me taking Círculos de fuego Para el boss sería más fácil que los martillos para aplicar al frígido Sí, pero hay un error en ese concepto Realmente los martillos, por muchos que tú tires Al frígido solo se carga Creo que es 1,5 por segundo o algo así Nickel, el objeto nuevo del RPP En el saco de fortuna, que es el último nos sale ¿Es que cuesta que salgan? ¿O es que está bug? Lo habéis dicho ya varios A mí me sigue saliendo todo el rato sin parar A mí sí me sale Cada caja que abro me da 21 Va, pegan lentísimo Ni charcos de fuego ni hostias Pega muy despacio Suponiendo que la idea sea esta Sea estar saltando sin parar para que planten 25.000 charcos Tampoco es que bajen muy de prisa con los charcos El fallo es mío El fallo es mío Porque he dicho hace un rato que no iba a matar élites Y aquí estoy matando élites El fallo es mío Que han tocado en esta versión un montón de cosas Os subí ayer un vídeo a YouTube Con absolutamente todo lo que habían tocado Un vídeo enseñando cómo era y cómo es Y enseñando el 100% de las cosas que han tocado Claro, es que mirad ahora cómo voy a ganar barra Porque estos son blancos y se mueren en cero coma Aquí sí voy a ganar barra Con los hites la pierdo Luego el mapa es una puta mierda También así como detalle ¿Veis cómo se va ganando barra? Aquí sí Bueno Vamos a ver si pillamos una placilla llena de De lacunis Y cerramos el mapa Algo así Mira cómo bajan Aquí sí El daño parece que los ángeles lo hacen Cuando detonan la punición Pasados 3 o 4 segundos Detonan una punición Y ahí es donde parece que hacen el pico bueno de daño Entonces una vez que tiran esa punición Parece que hay que re-invocarlos A ver si se puede ver Ahí 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 Se nota, ¿eh? Se nota cuando los ángeles activan su punición Se nota bastante Bueno, en cualquier caso Esto no deja de ser un support Haciéndose 127, 40, 50 Esto es una cosa que no debería ver la luz del sol Si la ve Espero que no sea así Porque honestamente después de 4 fallas Me quiero pegar un tiro en los huevos Me parece bastante aburrido Y sí que es inmortal Y sí que podría sacarse estas fallas Pero no me parece entretenida para nada Así que Yo que sé Que nos Nos salimos de aquí ¿Vale? Sí que parece que sería eso lo que tenemos que hacer Juntamos unos poquitos bichos Esperamos a que detone todo Y entonces ponemos otro Eso parece que lo hace la punición Del Bárbaro Sea del cruzado Aplicado en este caso En Los Ángeles Esa sería la forma de funcionar Puleamos Dejamos que Los Ángeles Tiene la punición Y ahí Volvemos a pulear Y ya pues al boss A ver que le hacemos ¡Hala! Siguiente B Tiene la punición ¡Gracias! ¡Gracias!